¡Suscríbete! Y el día de hoy les vengo trayendo un truco, es muy sencillo para hacer este truco Así que pues nada, está bastante loco también Y bueno chicos, este truco está muy padre La verdad está bastante genial Y pues nada, solamente lo que necesitamos para hacer este truco Es en el mundo donde estamos, aquí en ajustes Tenemos que habilitar los trucos Si no lo tienen activado, pues actívenlo Yo en este caso también quiero habilitar que esté siempre a día Porque la verdad es que cuando está de noche, pues no miren bien ustedes Así que pues nada, tenemos también siempre a día Y como les digo, ya que hemos activado Pues básicamente que el mundo tenga los trucos Solamente lo que tenemos que hacer es venirnos por acá con el chat chicos Y tenemos que escribir este comando que puse ya ahí arriba chicos Solamente tenemos que poner barra give A ver, give, espacio Y también tenemos que poner lo que diciendo La aeroba y la p, ok Vamos a poner la p Y vamos a lo que diciendo darle espacio Y tenemos que escribir bucket A ver bucket, espacio Y tenemos que poner el 1 y espacio Y el 56 Solamente tenemos que poner eso chicos Le damos en 7 Y ahora dice que el cubo lo ha recibido Acabamos de recibir un cubo chicos Y es tratar de poner agua con esto Y miren, aparece diamantes What the fuck Digo, está muy loco, miren Está muy hardcore Y bueno chicos, les quería comentar de cómo funciona este truco Básicamente, cómo funciona que agregarnos el balde Básicamente el cubo de agua O básicamente este cubo Lo que ponemos es la cantidad al primero Que ponemos un 1 y espacio Y ponemos la idea o básicamente La cosa que queremos que se expone a la hora de lo que De que nosotros pongamos el cubo O sea, está bastante genial Miren, o sea, exponí diamante con un cubo Bien loco Y bueno chicos, no olviden de compartir este video con los amigos Para que ellos también sepan este increíble truco Que está bastante loco Como les quería comentar también Es de que ponganse en creativo Si quieren exponer muchos Porque a la hora de que estén en su prevencia Pues se les van a acabar Obviamente Cada, pues cada cubo Puedes poner solamente un diamante Y si están en creativo Pues pueden exponer un montón Y bueno amigos, para que ellos también puedan Hacer este increíble truco Obviamente chicos, también les quería comentar De que a la hora de hacer este comando En vez de poner el 56 Ustedes también pueden poner otro número Y se puede exponer otra cosa Por ejemplo A la hora de ponerlo aquí Pueden exponer, no sé Hierro Pueden exponer un montón de cositas Solamente es cuestión de que ustedes pongan la idea De ese item que quieren exponer A la hora de que Pues es Den ahí en el click Den, den, den Token Antes de apoyar Este video con su like Vamos por una meta de 3000 likes chicos Y pues nada Gracias por todo el apoyo La verdad los quiero muchísimo No olviden suscribirse Y si no lo están Invitar a sus amigos Para que se suscriban al canal Y pues nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Un besazo a todos Y bye Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Y ya sabes que se usa Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Y ya sabes que